Prometido para el día de hoy, la justicia falló contra Alberto Iglesias, ex presidente de Casa de Galicia y administrador de la Mutualista Cerrada desde que ingresó a concurso de acreedores por deudas. La determinación del juez Leonardo Méndez obliga a Iglesias a cubrir la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso. Esto es que se deberá hacer cargo de la deuda con los ex empleados de la institución. Además se inhabilitó a Iglesias para administrar bienes propios y ajenos, así como para representar a terceros por un periodo de 20 años, según se informa a partir de la determinación del juez Leonardo Méndez. Vamos a estar hablando de esta decisión de la justicia y para eso recibimos al propio Alberto Iglesias aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Sorprendido, sorprendido, por supuesto, viviendo una experiencia muy diferente en mi vida que está llena de resultados positivos. Esto no lo puedo entender, no lo puedo comprender, por eso lo voy a apelar, por razones obvias y porque está lleno de contrasentidos. La propia resolución del juez, lo que me sorprende porque yo tengo una buena opinión del señor juez Méndez y no sé acá qué pasó porque entre las responsabilidades que se nos adjudica se quería calificar como que existía complicidad complicidad entre acciones y decisiones que nosotros tomamos con algún privado, pero entendió que se le beneficiaba a unos en perjuicio de otros. No solo no sucedió eso, no solo se eligió caprichosamente uno o dos ejemplos descolgados para tratar de explicar o de justificar o de asignar algo que no, que no era cierto, sino que se nos declara cómplice de algo que después el propio juez, en la propia resolución, declara inocente a los que supuestamente eran cómplices míos, entonces yo soy culpable de no sé qué, porque en definitiva si quedó demostrado que no había complicidad, que no había fraude, que no hubo perjuicio a terceros, que nadie se benefició en el terreno personal, es muy rara esa resolución. Para quienes no leyeron la sentencia y explicándolo de la manera más simple posible, y usted me corrige si soy impreciso en la información, parte de lo que se indaga y sobre lo que refiere Méndez es, bueno, si Casa de Galicia terminó pagándole a algunos acreedores antes de ir al concurso de acreedores, con lo cual termina beneficiando a esos acreedores a los que les pagó primero y luego al ir al concurso ya no tiene fondos con los que pagó previamente y beneficia a unos acreedores en función de otros. Eso es como lo que se investiga. ¿Me permite? No se le pagó a nadie. Entonces es un absurdo de los absurdos, de los recontra absurdos. No se le pagó a nadie. Las órdenes que se daban o se firmaban a futuro, a dos o a tres años por adelante, era decirle y darle certeza. A los que tenían contrato y estaban pendientes de fechas de cobro hacia el futuro, que si la institución superaba la instancia del concurso, seguía trabajando normalmente, mantenía los contratos en tales fechas, en el año 22, 23 o 24, iban tal mes o en tal otro mes a recibir determinado tipo de cuota, parte del pago de lo que se le debía. Eso era todo a futuro, no se le pagó a nadie. No se generó el hecho. Y fueron manejados con tal impericia los destinos y los intereses de Casa de Galicia que no solo regalaron el patrimonio, que es muy grave, porque regalaron el patrimonio. Fíjense que ese pequeño sanatorio en el cerro, a todos los uruguayos nos costó 16 millones de dólares. Y esto se remató en 14 millones de dólares, teniendo la diferencia 10 a 1 en capacidad, en metros cuadrados, en todo funcionando, los y más, todo, algo absolutamente ridículo, que ya llamaremos a responsabilidades a los que las tienen. Pero además hubo otra cosa que es increíble y que yo entiendo a los trabajadores que reclaman por su dinero, que fue algo muy valioso que se regaló y que no existe antecedente. La cartera de afiliados tiene un valor en sí mismo. No hay una sola mutualista que no pague o no retribuya a quien le traiga socios determinadas cuotas para la persona que lo trae. Todas, sin excepción, hacen eso en el mercado. Entonces tiene un valor el hecho de una cartera de socios. La tiene, la tiene porque paga cualquier plata los bancos, las tarjetas de crédito, por lo que es una cartera de socios. Acá había 43.000. Un valor estimado mínimo de mercado es entre 25 y 40 millones de dólares. Es el patrimonio. ¿Por qué se regaló? ¿Por qué no se dejó en libertad a los socios para que fuesen a la mutualista y quisiése? ¿Por qué si se dejó cerrado como un coto de casa y se le entregó el 50% de esos socios con un valor aproximado de 20 millones de dólares en el círculo católico? ¿Haz cuenta de qué? ¿Qué había que darle y por qué había que darle a los socios a la mutualista? Lo que estoy diciendo es que lo que están reclamando los trabajadores, el dinero que es de los trabajadores, ahí está parte del dinero que se regaló, además del patrimonio de Casa Galicia. O sea que tienen todo el derecho del mundo. Por eso cuando el poder es ejecutivo. ¿Tendría que ponerlo en el círculo católico? ¿Tendría que ponerlo en el círculo católico? ¿Y los que se beneficiaron? ¿Por qué se lo regalaron? El que lo recibe, yo lo aplaudo. Y va la cara de él. Pero el que lo entregó, ¿no tiene responsabilidad? Señor Ministro Salinas, ¿no tiene responsabilidad? El ahora premiado contador blanco, porque todos los que estuvieron vinculados al tema de la salida son premiados. A ver, blanco ahora que entra en la real, ¿quién más? Blanco, cuando Salinas dice, si ustedes lo escuchan, no, yo no fui el que se robó Casa Galicia, fue economía, es economía la que provocó la intención. Es un informe de blanco. Entonces Salinas quería acusar a blanco. Bueno, pero blanco termina premiado. Pero las dos interventoras de Salinas, una termina siendo en este momento la directora de los IMAES, que están en Casa de Galicia, y la otra es la presidenta de la Junta Nacional de Salud, que es la misma que hace el informe, con muy mala intención, pero con muy mala intención de la contadora Rossi, hace el informe diciendo ahí que los que prestaban a Casa Galicia, los que colocaron dinero en Casa Galicia, que venían de la historia de Casa Galicia, porque yo no traje uno solo, de mi cosecha, vamos a decir, de mis 36 meses. Yo soy culpable de 30 años por 36 meses. Bueno, esas personas que venían de la historia de Casa Galicia, ni una sola vez se reunió conmigo, ni para hablar de plazo, ni para hablar de monto, ni para hablar del interés del dinero. Eso se hacía con la administración, la gerencia general. Y ella lo da por bueno que sea así. Y lo más curioso del juez Mendel, que eso sí me llamó la atención, y yo me descuidé porque pensé que me iba a convocar. Como estoy señalado, digo, me va a convocar al concurso para que yo haga mi descaro y yo diga mis cosas. Nunca fui convocado por el juez. Por eso es que usted no presentó... No, entonces... No se manifestó en contra de la sentencia. Yo esperando ser convocado por el juez, digo, no va a tomar ninguna resolución hasta no convocarme. Y además porque está todo el tema de la fiscalía penal, donde ya nosotros hemos llevado toda la documentación y los testigos que han demostrado de que todas las denuncias que me había hecho el Ministerio de Salud Pública, una por una, estaban todas, vamos a decir, fabricadas. Al grado de lo que estoy señalando, y lo voy a demostrar cuando terminemos el periodo en la fiscalía, hasta se creó y se inventó información por parte de la propia Contadora Rossi para mantener los dichos de su denuncia original. ¿Qué quiere decir eso? Algo tan fácil como que yo presenté documentación con la trazabilidad hecha, por término, de que lo que yo presentaba estaba chequeado y se negó de que eso fuese cierto y la Contadora Rossi le escribe al fiscal y dice que tiene que investigar eso que yo afirmo y que viene con trazabilidad, porque dice que eso no es cierto. Entonces está diciendo que nosotros presentamos documentación de empresa falsificada. ¿Y usted tiene toda esa documentación? Está todo demostrado ya. Lo que pasa es que es muy perverso usted la justicia. Yo estoy haciendo una experiencia nueva a mis 70 años de edad. Nunca había vivido esta historia. Ahora, vamos por parte, porque usted tiene muchos aspectos y... Es mucho. ¿Cuántos minutos tenemos? No sé, le quedan... Tenemos un ratito. Tenemos un ratito más. No, porque es muy importante. Sí, 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 está bien, está bien. Le quedan unos 15 minutos. Sí, sí, está bien. Usted ahora está poniendo parte del foco en lo que usted tiene, es el móvil por el cual termina cerrando Casa de Galicia y todo lo que pasa después en ese proceso. Lo que está señalando Méndez es cómo se llega al concurso de acreedores y ahí es donde se lo... El concurso lo pido yo. El concurso lo pide usted. Sí, pero hay una... Porque ahí hay una distinción. Cuando se llega al concurso de acreedores, digamos, eso puede ser por responsabilidad del funcionamiento o de manera fortuita. No, 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 no. No, no, se lo produce. Sí, pero se analiza el... Usted no me deja... No, no, pero espere un minuto. Adelante. Usted no me deja acceder a mis recursos. Mis recursos. Lo de la institución. Por ejemplo, si hace no me paga. Lo que hace me debe. Yo cómo pago el certificado del BPS. Cómo pago el BPS para tener el certificado. Si no tengo el certificado, no puedo funcionar. Ni le puedo vender al Estado, ni puedo cobrarlo de Fornasa para pagar los salarios. Entonces, a ver si me explico. Es un tema categóricamente importante. El Estado no puede tomarse la libertad que quiera para honrar sus obligaciones. Nos compra servicios, nosotros le vendemos servicios, pagame. No te puede pasar cuatro, cinco o seis meses. ¿Sabes lo que está viendo el CASMO ahora? A ustedes que son muy buenos periodistas y les gusta investigar y averiguar. Miren que yo tengo el informe. Al CASMO, ahora para pagarle a HACE, le debe 600 millones de pesos. El CASMO tiene que estar temblando como una bala con esa deuda. Decigió firmarle un documento por el cual le descuenta un 10% de las obligaciones que se generan entre el CASMO y la venta de servicios y la compra de servicios, CONACE, para acceder a pagarle los 600 millones de pesos que le debe. Es un chantaje. No, pero no es un chantaje acá y en cualquier parte del mundo. Porque el poderoso, que es el Estado, el mayor comprador, no puede hacer eso. Y otra pregunta. ¿Estará haciendo eso con todas las demás? ¿Al círculo católico también le pedirá el 10% de descuento? A ver, a ver, a ver. A nosotros nos compraba alrededor de 100.000 dólares por mes. Un poquito más. Y tenía problemas para pagarnos. Se remató el edificio de Casa Galicia. Tuvo la suerte del CASMO de comprarlo. Por un precio ridículo. Absolutamente ridículo. Y a los 30 días se modificó el convenio de la Casa Galicia y en vez de 100.000 dólares pasó a un millón de dólares por mes. Y para el círculo, los primeros seis meses, a un millón de dólares por mes, sí había plata todos los meses y le pagaron todos los meses. Y tampoco le pidieron descuento. Y para nosotros, para pagarnos 100.000 dólares, había problema. Es muy fuerte todo esto. Usted dice que claramente, por sus palabras, hace, buscó beneficiar directamente al círculo católico. No, no, el gobierno. Con todo esto. No, no, no se confunda. El gobierno. El gobierno. Porque todo lo que se hizo, desde las interventoras, el premio de las interventoras después, se flechó la cancha, en todo sentido, cuando no se me deja acceder a la plata. ¿Por qué no me deja Salina acceder al crédito del Banco Santander? ¿Ustedes creen, por ventura, que el primer banco del país privado pueden ser aventureros? Para que me dijese que sí, tengo el documento firmado, de que accedían a prestarnos 12 millones de dólares con dos años de gracia y 10 años para pagar, en condiciones de excelencia para los intereses de Casa de Galicia. Cuando llegamos a ese documento, ¿se creen que yo no pasé todos los exámenes habidos y por haber, adentro de toda la estructura del Banco Santander? ¿Que no nos chequearon todo? ¿El pasado, el presente y el futuro? Entonces, son tan tontos que nos facilitan esa cantidad de dinero que nosotros precisamos y nos dicen que sí, lo firma. ¿Y por qué no me deja el ministro Salina acceder? ¿Y por qué con el informe favorable de los veedores que contrata al Estado de una decisión del Estado y del Gobierno y de la Junaza con la aprobación, por supuesto, del ministro de Salud Pública Salina, con todo eso, estudiando a Casa de Galicia cuatro meses haciendo un informe altamente favorable y correcto de la administración de Casa de Galicia? Porque todo eso dice el informe y son dos tomos bastante importantes. Y aconsejando que sí, que se nos permitiese acceder al crédito, lo declaran confidencial, lo guardan, lo esconden, no está evaluado nunca en ninguna de las decisiones y no me dejan acceder. No me pagase y no me dejan acceder al crédito. No tengo que presentarme al concurso, tengo que ganar tiempo. El concurso al que nosotros pedimos ¿era para quitas? No. ¿Era para negar obligaciones? No. ¿Era para pedir el plazo de un año? ¿Qué significaba el plazo de un año? Poder negociar con el Gobierno y entendernos que nos tenían que dejar acceder al crédito del Banco Santander sin tener sobre nosotros la espada de los 30 días del BPS, porque no podíamos caer en sensación de pago. La decisión de cerrar Casa de Galicia es de un juez. ¿Usted cree que el juez está...? ¿Sabe lo que hicieron el juez? Pero déjeme terminar la pregunta. ¿Usted cree que el juez actuó o se vio obligado de alguna manera por esta actuación previa del Gobierno? Absolutamente. El juez ingresa. ¿Y esta actuación previa ¿usted se la adjudica al Ministro Salinas? Y está a la cabeza, ¿no? Si lo hizo porque fue tonto me cuesta creerlo. Si lo hizo porque fue mal asesorado me cuesta creer de que su inteligencia y su experiencia en el Casmus como contador del Casmus lo le diese para pedir otro tipo de asesoramiento. Y si en poder de toda la información tomó las decisiones que tomó y bueno, ahora que lo he hecho pecho. Por algo salió el sistema. El juez quedó condicionado. Claro, el juez... Si ustedes leen la resolución del juez cuando liquida Casa Alicia el juez acusa directamente a Salinas y al Ministerio de Salud Pública y lo hace responsable en la decisión que está tomando. ¿Por qué? Porque dice que no tiene más remedio. ¿Por qué? Porque no le dejan acceder a los recursos. El juez tiene que pagar en medio aguinaldo. Está el crédito otorgado del Banco República. Oiga, el juez quiere tomar el dinero de la Correpública para pagar el medio aguinaldo que después se paga en seis meses en cuota porque ya se descuenta el FONASA. Riesgo cero. El Ministerio no le firma. Entonces lo dejan al juez. El elenco de actores... Hace no paga. Hace no paga. Le dejan sin la plata de Hace al juez. Le dejan sin la plata de FONASA y le dejan sin la plata del medio aguinaldo. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace el juez? Dice, el Poder Ejecutivo quiere cerrarla. Mire, el juez estuvo acá con ustedes por el tema de los jueces y todo, ¿no? Como presidente de la gremial. El mismo día que estuvo acá estuvieron las dos funcionarias de Casa de Galicia. Se cruzan ahí atrás. Y entonces ellas le reclaman acá detrás de la cámara. Dicen, pero ¿cómo nos cerró? ¿Por qué nos hizo eso? Dicen, no me lo pregunten. A mí. La decisión la tomó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo y el Ministerio de la República cerró Casa de Galicia. No fui yo. Pero usted dice que la decisión y la información que le lleva el gobierno al juez está basada en mentiras. A ver, la que tiene allí puesta de que las cosas fueron de alguna manera y que yo negociaba con la gente y le prestaba y... Los cheques sin fondo. Es todo mentira. Es todo mentira. Es todo mentira. Mientras estuve yo en los 36 meses no rebotó un solo cheque. ¿Pero lo pudo probar toda esta tesis que usted sostiene? A ver si usted me entiende lo que yo dije en los tiempos. Estoy en la Fiscalía Belay. De las 12 denuncias ya demostré que 11 eran equivocadas y falsas. Estamos por la número 12. El fiscal que ha trabajado con una seriedad total y lo tengo que reconocer ha tenido mil casos del Ministerio del Turismo Catorna, Tiles, siguen tirando de todo por el fiscal Gilberto Rodríguez pero si ha tomado toda la seriedad del mundo o sea que yo ni siquiera le reprocho que llevamos dos años porque cada paso y cada uno de los temas de la denuncia ha tratado de cubrir todos los extremos con los testigos averiguando las cosas como son. Lo que no hizo el juez ahora fue el concurso. Claro, porque el concurso se apura en tomar decisiones sobre un informe falso del cual yo no pude opinar. Claro, ahí está. Esto está muy fuerte, es muy fuerte. Eso es lo que tenemos que ordenar porque yo iba a decir bueno, la cantidad de actores que han intervenido en este tema son varios y usted dice bueno, esto fue apunta hacia Salinas o hacia el gobierno, bueno, es Salinas, son en definitiva los interventores, es SASE que tampoco le pagaba Casa de Galicia o no le adelantaba el dinero y ahora es el juez Méndez pero quiero ir al punto del juez Méndez porque usted pide el concurso y la ley 18.387 que es la que regula esto establece que la solicitud del concurso puede ser o por culpabilidad o de manera fortuita y lo que dice Méndez en su sentencia es que la sindicatura indicó que se verificaron se verificó la presunción absoluta de culpabilidad para ingresar a la situación de concurso que usted solicita ¿Usted me quiere escuchar o no? Sí, sí, lo estamos escuchando ha hablado pero yo le digo no, pero le vuelvo a insistir se verificó ¿qué se verificó? ¿cómo usted puede verificar algo si mi palabra? Bueno, y ahí esto es procesal si se quiere usted no contesta el informe de la sindicatura ¿por qué? y entonces Méndez lo termina dando por bueno Bueno, está bien pero no es así ¿está claro? ¿por qué? porque yo presenté también un tema médico porque estaba por 72 horas impedido de ir y yo digo me llaman después las 72 horas no me llamó y cerró la causa no, no acá hubo un apuro brutal mire en ese caso no es solo que Méndez estuvo atado de manos sino que usted entiende que Méndez actuó mal yo creo que se apresuró por alguna razón que desconozco lo más curioso es que el informe la resolución de culpabilidad llegó al diario El País los periodistas del diario El País con los que tengo amistad toda la vida no me llamaron para escuchar mi versión yo me entero por la gente del diario El País de la decisión del juez se volantea la decisión en todo el país y mi abogado ni siquiera fue notificado adentro de determinados sectores partidarios como Cabildo se circulaba la resolución del juez y se repartía como un volante entonces si usted me dice que todo eso es normal yo viví en otro país yo estoy diciendo que se apresuró no me llamó no nos sentamos a hablar y no me escuchó la versión y esa afirmación que hizo temeraria de que dio por bueno lo que dijo la contadora así que ya en fiscalía mostré que la contadora mintió y hasta indujo error o quería inducir error al propio fiscal diciendo cosas y afirmando cosas que no eran ciertas que ya demostré que no eran ciertas demuestra que está con una actitud muy comprometida no sé si cumpliendo órdenes o sometida a jerarquía de alguien pero cumpliendo órdenes de quién o de algo porque es fuerte ella integra la asesoría del Ministerio de Salud Pública fue mandada como la persona de confianza junto con una médica que es la actual directora de los IMAES la doctora Santana y la contadora Rossi fueron las dos que fueron a intervenir en Casa Galicia en 34 días dice que leyeron 110.000 expedientes que había firmado yo en los 36 meses 110.000 expedientes leyeron en 34 días y presentaron el informe para las denuncias penales sobre mi persona que ya demostré que eran todas mentiras algunas cosas eran verdad por ejemplo que se pagaban intereses a tasas de usura eso lo reconoció usted no no yo no reconocí nada porque no los arreglan conmigo no los arreglaban conmigo entonces dije yo no sé porque los intereses los arreglaban con el gerente general como se arreglaba hacía 20 años las mismas personas por montos diferentes con plazos diferentes y con los intereses históricamente se pagaba seamos precisos casa de galicia pagaba intereses a la tasa de usura usted dice no pasaban por mi pero la tasa de usura que lo determine es difícil de calcular no pero los que saben yo no soy economista no soy contador no me dedico a eso el gerente que nosotros teníamos era había sido director de la impositiva su secretario de economía como voy a desconfiar y tenía 20 años de la institución el mismo se está suicidando usted se llevó 180 mil dólares de una casa de cambio que eran para pagar un inmueble una otra barbaridad eso está una inmoralidad pero una inmoralidad decir eso brutal esa plata fue a Le Borne pero es mucho más grave que ya se lo demostró a la fiscalía no solo entró a Le Borne para hacer inversiones en beneficio de Le Borne y de Casa Galicia que era la dueña del 51% sino que además Casa Galicia utilizaba los servicios de Le Borne y no pagaba cuando la contadora Rossi hace el informe diciendo se llevó la plata ¿dónde está la plata? ¿dónde está? en la otra empresa ¿le preguntaste a la empresa? no no le preguntan a la empresa no le piden información dice que usted la retiró personalmente pero yo firmé el ticket la llevó un empleado la plata pero a ver yo lo tenía que firmar yo como vamos a decir el responsable de Casa Galicia como firmaba todo lo que me mandaba la gerencia pero Le Borne era testigo que la plata la recibió en fin claro pero es más grave ¿sabe lo que está en fiscalía? que cuando la contadora Rossi hace ese informe ya Casa de Galicia le debía 250 mil dólares a Le Borne o sea cuando nosotros pasamos 180 era porque no le íbamos a pagar nada y empezamos a no pagar nada porque ya habíamos empezado a no pagar nada cuando fue la plata y seguimos vamos a decir consumiendo el Le Borne ¿no? servicios cuando ella se le informe allá por el mes de octubre o algo parecido si mal no me acuerdo del año 21 ya en ese momento debíamos 250 mil dólares entonces hay mucha mala intención y mucha mala fe de no pedir los papeles de Le Borne y ver si la plata entró y si ver si la plata entró si se debió o no se debía pero ya la fiscalía tiene todo porque tiene la factura está todo firmado por los contadores hasta está demostrado hasta está demostrado por dónde entró en qué banco entró en qué banco salió cuánto se devolvió a Casa de Galicia porque a Casa de Galicia se le descontó un cheque de la plata de Le Borne y ese cheque se pagaron proveedores que está el depósito adentro de la fiscalía en el Banco de República de ese cheque lo que quiero señalar es que la transparencia era total ahora las interventoras también manejan la compra de un inmueble de 800 mil dólares en centenario la asamblea general de esto se lo hizo porque era así pero eso también está demostrado en Casa de Galicia perdón en la fiscalía que eso no es cierto o es cierto si es cierto todo pero todo legal la asamblea general la asamblea representativa como se hizo como se dejó de hacer y para qué era ese mueble porque era así Casa de Galicia tiene un local frente por frente donde eran los talleres de Cusa allá en la curva de Maroña por 8 de octubre y este y que la la policlinica llamaba Coruña y teníamos cuatro mil y tantos socios de Casa de Galicia trabajando en Cusa que eran socios de Casa de Galicia en aquella que Cusa se mudó de los talleres ahí no hay trabajando ni 100 personas por lo tanto el policlínico de allá Coruña que quedó allá metido apenas atendía a 100 personas por mes 150 personas por mes entonces dijimos vamos a vender el local este y nos venimos por 8 de octubre más para el centro para seguir atendiendo a los de Cusa que están en la calle Centenario y ya mirar el parque de los aliados y ya entraré en otro esquema ¿por qué? porque a su vez uno de los que quería invertir adentro de policlínico que ya había empezado a invertir ya había llegado a meter como 120 mil dólares para las mejoras y hacer un quirófano para de ojo ¿por qué? porque era un doctor que tenía firmado un convenio con el militar que está enfrente entonces le íbamos a dar el giro todavía para los ojos a los 250 mil que se atienden en el hospital militar entonces todo eso le iba a dar un impulso muy importante salíamos de Coruña y veníamos para acá iba a denunciar a Salinas según dijo la última entrevista que tuvimos o al gobierno en relación a eso ocurrió o está esperando la resolución de la fiscalía es así miren lo perverso les cuento todas estas experiencias porque es bueno saberlas que nunca les toque pero resulta ser que si por consejo de los abogados si yo no me dedico exclusivamente a lo que me denunciaron y yo mismo denuncio y yo mismo llevo todas las cosas que tengo para llevar y para mostrar incluido todo el gobierno de todo el gobierno si yo llevo todo eso me dicen mirá que de pronto no lo liquidamos en dos años que es un gaso breve capaz que no lleva seis o ocho años me dijo eso y casi me da un infarto y le digo no no me podés decir eso bueno dedícate solo a lo que sos denunciado cerrá el capítulo con lo que sos denunciado y abrí todos los capítulos que quieras y yo los voy a abrir porque cuando yo muestro por ejemplo todos los chats que tengo con todos los principales personajes del gobierno desde el secretario de la presidencia con aspiraciones de ser presidente de la república para abajo donde yo recibí instrucciones ¿instrucciones de qué? anda habla acá habla con aquel no hables con el otro no presentes el informe a tal lado presentalo a tal otro pero lo tengo por escrito lo tengo documentado yo no estoy jugando ¿y qué es lo que demostrarían esas conversaciones entonces? que yo seguía las líneas que me decía el propio poder ejecutivo el propio poder ejecutivo al que yo tuve que ir por arriba a Salinas porque desconfiaba en Salinas y la santitud de González Machado que firmó el informe contra la casa de Galicia a los cuatro días renunció y después estaba buscando por Volvera Artigas y Uruguayana un edificio para hacer un desarrollo en policrínico y ofreció millones y medio de dólares descontados no estoy diciendo nada estoy diciendo hechos de la realidad pero que lo que quiero decir no lo que quiero decir es de que en determinado momento determinados actores bajo determinadas circunstancias tomaron decisiones muy complicadas que me obligó a mí a ir a la presidencia a reclamar y desde la presidencia tomaron cartas en el asunto tal es así que la creación de los veedores fue como resultado de mi reclamo ¿y qué era concretamente lo que le decían esos mensajes a Álvaro Delgado? cuando termine según la indicación de mis abogados los temas acá en la fiscalía donde estoy terminando y los estados haciendo el proceso entraré a la cancha con toda la documentación que yo tengo ¿pero qué es lo que va a demostrar esa documentación? que estaban todos enterados al más alto nivel de cómo eran las cosas que por escrito sabían de mi reclamo legítimo de que no me dejaban acceder a créditos y no me dejaban acceder al FONASA y me estaban cortando todos los caminos y que habían declarado secreto los informes y que habían cerrado de apuro comet de 33 cuando yo empiezo a reclamar por los 3 millones de dólares que nos deben y entonces le intervienen y la liquidan en 48 horas y usted me puede decir ¿qué tiene que ver? ¿cómo que tiene que ver? les digo que voy a hacer gestiones para cobrar pido administrar comet como casa de Galicia para que no vaya a quebrar y para recuperar la plata y la sierra están hasta las manos habla casi de una sesión para delinquir bueno eso lo dirá la justicia yo no soy juez ni abogado estoy haciendo una experiencia de cursos rápidos ultra rápidos sobre la legislación empezó a decir cuando muestre los chats iba a pasar algo claro pero le estoy diciendo que el abogado me dijo no presente porque terminamos 6 años 8 años yo tan tonto no quiero ser poco soy porque yo ya estaba retirada estaba viviendo en Galicia y me invirtieron en esto hablando de Galicia le cambio un poco de tema o totalmente de tema está siendo muy controvertido el tema de la compra de dos patrulleras oceánicas para la armada se le van a comprar un astillero gallego o cardama en 2016 ese astillero intentó venderle un barco a la armada también como patrullera oceánica el C242 un barco que tiene hecho desde 2011 que no ha logrado vender una delegación de la armada que fue y usted integró hay unas fotos suyas con la gente que fue de la armada le voy a contar una cosa que de pronto no lo sabe viene bien la pregunta mi relación con Galicia tiene muchísimos años yo fui director de Citroën en Uruguay y nosotros fabricábamos los actos acá y traíamos las partes y las piezas de Vigo yo como director de relaciones institucionales un mes y un mes no iba a Vigo o sea que mi relación en el mundo empresarial gallego es grande es grande y de siempre y de allí y de allí el grupo de ingenieros que asesoraba en todos los temas vinculados a las importaciones que nosotros hacíamos son amigos míos son como de mi familia son de mi familia como vemos en familia cuando estoy allá y ellos son los que estaban vinculados al tema de la patrullera de aquella que le ofrecían acá porque ellos decían que eso servía para la Antártica yo no sé nada del mar no no nunca tuve nunca tuve actividad con el mar con los autos sí con un montón con el papel con el cartón pero del mar en aquel momento aquella delegación la integró el almirante Jorge Jansolo que hizo un informe negativo de Cardama y el barco no se compró pero ahora Cardama fue elegida no 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 ese informe negativo no sé dónde lo saca usted yo recuerdo perfectamente que al revés estaban todos estuviados no pero no se compró hubo un informe negativo eso es otra cosa no no yo no sé eso pero ahora en la actual venta de Cardama usted está intermediando o tiene que ver también o ha ayudado es que yo nunca tuve nada que ver con los barcos le estoy diciendo que nunca tuve nada que ver pero en aquella vez hay fotos suyas usted pero que tiene que ver ¿sabe cuántas fotos hay de un hombre político como yo? estamos viendo ahí la foto y sí y fuimos a cenar ese día y comimos muy bien en este actual proceso no tiene nada que ver no tiene nada que ver le parece que tengo poco tema con esto lo que sí lo que sí le voy a decir es una cosa ya se lo adelanto el 25 tomo el avión el 26 de diciembre el 26 pasó vas a la noche buena con mi nieto me tomo el avión el 27 28 y 29 tengo reunión con todas las bancadas gallegas en el parlamento gallego que me están esperando para explicar la situación esta ya tienen vamos a decir el adelanto porque estuve en julio con ellos pero quedamos que a fin de año yo regresaba porque comienza a partir del 1 de enero un año importante en Galicia porque hay elecciones en junio para la presidencia de Galicia por lo tanto está el legítimo interés de la mayoría demostrar que se hicieron las cosas bien y de la minoría demostrar que se hicieron las cosas horribles o se estuvo ausente y todo eso va a salir de todas estas cosas y todas estas acciones y cuando vaya usted entonces va a decir que en el gobierno están hasta las manos como acaba de decir aquí claro porque hubo otra acción más que usted no lo sabe cuando yo ingreso como presidente de Galicia y me encuentro con un panorama que no me habían contado o me lo habían explicado diferente yo le pido a Galicia que mande una auditoría manda una auditoría los mejores técnicos de Galicia vinieron acá y hicieron un libro 200 recomendaciones cumplí 195 en mis 36 meses de las 200 recomendaciones vale decir que yo tuve un manual sobre el cual trabajé total y seriamente con 100% de éxito hasta 520 personas que no tenían justificación laboral se retiraron de casa Galicia con todos sus derechos cumplidos y con cero huelga y cero problema y cuando va a venir la delegación para cerrar para cerrar mis 36 meses de gestión que yo lo arreglo con Núñez Fijó con el presidente que mande la misma delegación para que evalúe todo lo hecho en los 36 meses alguien del más alto nivel del gobierno de Uruguay lo llamó a Núñez Fijó y le pidió que la delegación no viniese ¿por qué podían tener interés? es lo que tienen que averiguar los gallegos tienen que averiguar si el chofer de alguien si el que sirve el café en algún edificio público o de casualidad algún funcionario de menor jerarquía lo llamó al presidente Núñez Fijó para pedirle que suspendiese la delegación ya no vamos a enterar de quien fue usted sabe no supongo pero no lo sé entonces cuando puede suponer que no es el que sirve el café bueno yo sigo a esa conclusión el que sirve el café y el que maneja en la plaza independencia los vehículos no fue entonces alguien le pidió y el que le pidió no fue inocente tampoco ¿por qué le pidió que no viniesen a cerrar el balance? porque ese documento no se podía declarar confidencial y pasaba a ser un documento de la Junta de Galicia y después cómo cerraban y hacían el despojo que se hizo con Casa de Galicia y cómo lo podían explicar si había un documento de la Junta de Galicia y al gobierno de Galicia entonces toda esa discusión se va a plantear ahora en Galicia y se va a tener que llegar a la verdad y alguien va a tener que decir a mí me llamaron ¿Alvaro Delgado sospechaba no confiaba en Salinas? porque usted lo dejó entender las conversaciones que son privadas pero usted lo dejó para ser respetado toda mi vida la puso arriba de la mesa usted entonces a ver en mi tarea no de empresario sino de político aunque de empresario también el silencio y respetar los compromisos personales son claves como ustedes como periodistas ustedes no dan una fuente jamás a mí no me pidían una conversación privada que yo la haga pública ahora pueden preguntarle a Álvaro Delgado que lo van a tener varias veces por acá es un invitado la opinión que él tenía de Salinas pero que la diga él la opinión que él tenía de Salinas como Salinas fue tan exitoso con el tema de las vacunas y todas esas cosas que lo explique él que lo explique él cuando usted dice que están hasta las manos en quienes está pensando ah en varios bueno pero pero la jerarquía la jerarquía donde arranca arranca en el público arranca en la secretaría de la presidencia arranca en la secretaría de presidencia este presidente del del BPS este el propio Salinas el general el general Manini el senador ¿por qué el general Manini? porque Salinas no me recibía como nunca recibió a la junta directiva y como nunca quiso venir a Casa Galicia entonces las dos las dos entrevistas que yo tuve con Salinas en el despacho una a solas y después mintió y entonces la segunda vez que le tuve que pedir una entrevista a Manini le dije a Manini nunca más hablo con su amigo a solas así que quiero que me reciba pero que esté en su secretario presente y estuvo en su secretario presente y cuando le puse documentos adelante de los ojos que demostraba que Gonzalo Machado estaba mintiendo que lo llamó a Gonzalo Machado le dijo todo delante mío pero después me di cuenta que fue toda una parodia o sea ya sabía que el otro mentía y se hizo como él sorprendido lamentable lo de Salinas y su combo lamentable pero yo lo voy a demostrar tengo que cerrar las denuncias fiscales y después contraataco cuando yo contraataque el escándalo va a trascender la frontera sin lugar a dudas va directo a Galicia y a España porque el propio gobierno de España va a tener que meterse en esto ¿va a ser tema de campaña electoral en Galicia? sí, claro ¿sí? sí empieza allá cuando ingresa un tema nuevo al parlamento gallego hay una comisión que se llama comisión primera entonces los temas de las bancadas que están representadas pueden llevar los temas ahí ese es el ingreso después que ingresa va a alguna comisión específica del tema y ahí empieza la investigación la información y todo eso puede terminar en plenario comisión investigadora reclamos y obviamente que tienen que reclamar porque cuando se den cuenta que nos hicieron un despojo no por mala administración querían declarar fraude si ustedes recuerdan en la interpelación que estuvo hecha por la diputada Cairo del MPP la nueva ministra ahí el abogado de jurídica del ministerio no me acuerdo si la contaba Rosy hablaban de fraude ¿cuál es el fraude? ¿dónde estuvo el fraude? ¿quién fue el beneficiario? ¿quién fue un peso de acá? no pudieron demostrar nada entonces terminan culpable esto a partir de una información falsa y sin defensa no parece Uruguay esto Iglesias tenemos que cerrar ¿no parece Uruguay? tenemos que cerrar pero hay mucha gente que nos está llamando por teléfono consultando por el panteón de Casa de Galicia que está cerrado bueno se creó una comisión frente al desastre de gente que iba a integrar la asamblea representativa de socios de Casa de Galicia por suerte quienes iban a estar del frente entonces crearon con personalidad jurídica una nueva asociación para que Casa de Galicia no pierda continuidad jurídica legal en el Uruguay y para aspirar hoy o mañana cuando logremos que se reviertan muchas cosas poder recuperar muchas cosas que nos sacaron la primera fue el panteón y ahí salió bien porque Galicia tuvo que aposar también y entonces ahora el panteón de Casa de Galicia está siendo administrado por una comisión de gallegos exos ya que funciona que los que tenían comprado el panteón lo pueden utilizar aparentemente se sigue reconociendo todos los derechos digo aparentemente porque yo tengo derechos y tengo a mi familia y tengo a mis padres ahí tengo mis afectos ahí en el panteón y yo le pedí a mi hermano que se encargue de eso y me dijo quédate tranquilo que está todo a resguardo me dijo Alberto Iglesias muchas gracias por estos minutos estaremos atentos a cómo evoluciona esto lo primero entonces va a ser la apelación de esta sentencia y después está el capítulo penal esto tiene unos días y también ahora me encuentro con otra sorpresa los abogados todos los abogados amigos míos ninguno se especializa en concursos entonces ahora estoy en el mercado buceando a ver un abogado que entienda en concursos pasar la apelación cada paso quedó hecho el llamado cuando la cosa piden a la producción los abogados de concursos el teléfono de Iglesias igual dejo igual dejo mi teléfono 099 601 600 si hay algún abogado especializado en concursos lo recibo así con todo el cariño del mundo bien ahora muchísimas gracias hacemos un corto gracias